En un sondeo realizado por Noticieros Cable RB, en una de las sedes donde se aplica la segunda dosis de la vacuna anticovid para la población de 18 años y más. Algunos jóvenes coincidieron en señalar que esto para ellos representa la oportunidad de poder volver sin tanto temor a sus clases presenciales o realizar otras actividades. Bueno, pues una oportunidad grande yo creo, también que pues tenemos un poco más de salud y podemos, como quien dice, regresar a clases presenciales y a unos trabajos presenciales y vivir un poco más de vida, yo supongo. Pues realmente es algo muy gratificante, de hecho, el hecho de que ya, más bien no solo yo, sino todos los jóvenes en general, toda la población ya tiene la oportunidad de ser vacunada. Esto significa algo muy grande, no solo para México, sino más bien para todo el mundo en general. Bueno, no, pues realmente es algo muy bueno para todos. Pues pienso que es una gran oportunidad porque ya sí vamos a poder volver a retomar las clases presenciales, que es algo que pues personalmente me interesa bastante, ya que es muy difícil el estar en las clases en línea, además de que pues ya vamos a, de cierto modo, como de una forma escalonada, ¿verdad?, regresar a la nueva normalidad, que es algo que se nos ha estado diciendo desde hace mucho tiempo. Reconocieron también que forman parte del grupo de la población que menos ha respetado las medidas sanitarias desde el inicio de la pandemia, pero al ver la gran respuesta de otros jóvenes en la fila esperando su vacuna, quiere decir que buscan cuidarse y cuidar a los suyos. Pues en lo particular yo pienso que como es una población muy joven, básicamente la mayoría suele salir mucho y hace caso omiso a todo tipo de medidas. Pues realmente es lo bueno, es lo que yo pienso. Por una parte una pequeña población de los jóvenes no tiene mucha seguridad en esto, pero yo creo que los demás sí tienen como una buena respuesta a la vacuna y creo que supongo que quieren mejorar su vida de salud. Tiene un poco de cierta verdad porque desde un principio se notó mucho que los jóvenes eran los que más ignoraban las medidas que se nos habían mencionado, como era la sana distancia, el no asistir a fiestas, el no utilizar el cubrebocas y todo ese tipo de cosas, sin embargo pienso que ahorita al estar, al ser el grupo que más ha tenido respuesta en cuanto a la vacuna, pues siento que es un grupo más responsable a pesar de todas las cosas que se dijeron anteriormente. Los entrevistados también aceptaron que en ocasiones se han relajado acudiendo a reuniones, pero en la medida de lo posible procuran usar constantemente el cubrebocas y utilizar el gel antibacterial. Yo sí me considero una persona responsable al menos ya que siempre mi familia y yo nos hemos intentado cuidar, no voy a decir tampoco que no he como asistido a lugares aglomerados, verdad, pero siempre hemos intentado lo menos posible que estar en ese tipo de lugares y siempre estarnos cuidando. Bueno, yo me considero no muy responsable la verdad, pero trato día a día de cuidarme lo mejor posible, siempre utilizando el cubrebocas, utilizando gel y la mayor parte de las medidas sanitarias que se deben llevar consigo. Claro que sí, todo no me usan a distancia, ya sea en mi familiar o fuera de mi casa, también pues con la gente aquí alrededor intentamos dar nuestra sana distancia, cuidarnos lo más posible, usar gel antibacterial, desinfectar todos los alimentos y pues más que nada cuidarnos. Cabe señalar que la aplicación de la vacuna en las tres sedes de Río Verde inició poco después de las 11 de la mañana porque el biológico no llegó a tiempo, lo que provocó que se generaran largas filas de más de tres cuadras donde los jóvenes permanecían en espera de su vacuna.